Mi nombre es Santiago Sotelino, soy el nuevo presidente de Chasma Tours. Desde el primero de julio es parte de lo que es TTS Viajes. Chasma Tours tiene una trayectoria de más de 16 años en el mercado, en el interior. Es uno de los líderes de los operadores y consolidadores líderes en el interior. Un gran desafío, no solamente para TTS como marca, sino también para todo el equipo de Chasma de estar en una nueva organización y en una nueva gestión. Actualmente hoy estamos en un esquema de cuatro oficinas. Una oficina en Córdoba que es la central, una oficina en Mendoza, una oficina en Tucumán y otra en Neuquén. La idea es mantener el ADN que tiene Chasma, de alguna manera tener el mejor servicio y customizarlo de acuerdo al cliente. Chasma siempre ha sido un líder en lo que es el interior con el tema de tecnología. Estamos también potenciando el área de productos y nosotros ya tenemos productos de Argentina, pero vamos a incrementar para que los clientes puedan tener un abanico más importante. En marzo, cuando empezó esto de la pandemia, el equipo gerencial se dio cuenta que esto no era algo de unos días o unas semanas o un par de meses. Ahí activó inmediatamente un plan como para generarle ingresos por fuera del turismo. Hemos firmado la semana pasada un acuerdo con GEA, que es el grupo de gestión de agencias de viajes más grande de Argentina. Hoy Chasma es no solamente consolidador de aéreos, sino también de servicios terrestres. Los invito a que contacten a nuestros ejecutivos, a nuestros vendedores, para que sean asesorados, porque tengan la certeza de que van a tener el mejor servicio. Yo soy Rubén Faber, el gerente mayorista de Chasma Tours. Estamos trabajando con cerca de 300 hoteles directos de Argentina, de todos los puntos turísticos que tiene nuestro bello país realmente, y hasta de destinos que son muy bellos, que no son tan visitados comúnmente por los argentinos. Estamos acercando a los clientes todo esto, el despertar de la Argentina, que tenemos mucho para ofrecer. Argentina va a ser uno de los puntos fuertes. Y después la otra es centrarnos en nichos, en distintos nichos. Porque, a ver, esta pandemia creo que nos trae un cambio de actitud del consumidor final, del pasajero. Nos estamos concentrando, por un lado, en el nicho de cruceros, con esto de la representación de Royal Caribbean, pero, a su vez, tenemos convenios con todas las navieras y ahora estamos incorporando en nuestra página web una herramienta de cruceros que nuestros clientes van a poder ver la disponibilidad y van a poder reservar los cruceros. Y también hemos hecho un convenio con una empresa que nos va a dar la posibilidad de que los pasajeros finales puedan alquilar un catamarán o un yate o una pequeña embarcación. Eso tanto en Europa, como en las Islas del Caribe, como en Brasil. Creo que la gente va a buscar mucho el aire libre hoy, necesitando conectarnos con la naturaleza ahora que estamos tan encerrados. Entonces, bueno, creo que si nosotros tenemos una oferta bien variada, apoyada de tecnología y apoyada del servicio de nuestro equipo y estamos bien cerca de nuestro cliente, creo que eso va a ser una excelente sinergia para salir adelante. Nosotros vamos a honrar esos compromisos que asumimos, como siempre, y daremos nuestro máximo esfuerzo para que los números sean lo mejor que la vida nos permita que sean. Los invitamos a trabajar con nosotros y estamos todos a disposición. Realmente me gustaría decirles que cuenten con nosotros 100%. ¡Suscríbete al canal!